Yo soy Judith Céspedes, tengo 44 años, vivo con mis hijos, soy costurera y tengo mi negocio en Vía María del Príncipe. Tengo un taller lavandería, hago politos y de todo. Es un buen negocio y siempre que me cae algún pedido especial, tengo que irme a comprar material a gamar. Salgo máximo a las 8 para allá. Antes de que hubiera tren, si salía a las 8 de la mañana, regresaba a las 2 y ya no me alcanzaba para hacer el almuerzo. Perdía 3 horas en ir y volver no más. Ahora me demoro 25 minutos en llegar a gamarra. Hasta tengo mis caseras que me venden cómoda. Ya me conocen pues y hasta a veces me ayudan. Tienen más experiencia en esto. Yo todavía soy medio nueva. En menos de una hora compro todo y me regreso al tren. Uso la escalera porque sé que hay gente que necesita el ascensor más que yo. Ahora que me queda gamarra 25 minutos, ya no me preocupo si me olvido de algo porque puedo regresar por la tarde. Ahorro tanto tiempo con el tren que hasta puedo llegar a la casa y avanzar con los pedidos antes de ponerme a cocinar. Los chicos llegan como a las 2 de la tarde. Me ayudan a poner la mesa y almorzamos todos juntos. Gracias al tren, los pedidos nunca se atrasan y así cada vez tengo más clientes. Ahora puedo pasar más tiempo con mi familia y eso me da más fuerza para seguir trabajando porque todavía tengo que pagar el colegio y la universidad. Si tuviéramos más trenes, tendríamos menos gente sola y más gente unida. ¿Y tú? ¿Qué haces con el tiempo que has ganado?